Comenzamos hoy una nueva era, una presentación de lo que es GDC, todos los beneficios de los miembros y todos los negocios que tenemos en GDC. Ya vamos a tener a Graciela, bueno mi nombre es Coponi, soy partner de Argentina y bueno y embajador de GDC, así vamos a esperar que esté Graciela, hoy tenemos un invitado especial. Hola Graciela, bienvenida, buena semana, buen comienzo de semana. Gracias amigo, ¿cómo estás? Excelente, excelente. Qué gusto, ¿cómo están todos? ¿Se escucha bien en el chat? Se escucha perfecto Graciela. Genial, bueno pues hoy vamos a tener una excelente reunión, es interesante, con el CEO, nuestro amigo Chie. En un ratito yo creo que ya lo vi por ahí que ya ingresó. A ver, vamos a ver. Ya está ahí Chie. Perfecto, bueno pues vamos a esperar unos minutitos para que la gente vaya ingresando y yo creo que arrancamos en cuatro minutos para darles un tiempo de coherencia. Cinco minutos de ingreso. También respetar el tiempo de los que ingresaron temprano y iniciaremos en cuatro minutitos. Así que si ves por ahí que no hay alguien en sala, de un compañero que no lo ves, échale un grito ahí en el WhatsApp, dile, oye, no te lo pierdas, esto ya va a empezar. Así que bueno, va a estar muy interesante, vaya por su cafecito, su mate, su tecito, que esto se va a poner muy bueno. Muy importante tener toda la información clara y así saber cómo beneficiarnos, beneficiarnos de todo lo que nos ofrece la cooperativa. Es algo muy importante para que tú te puedas beneficiar de todo lo que ofrece la cooperativa. Tienes que estar informado. Así que bueno, es importante asistir a estas reuniones y en un ratito más vamos a tener cosas que bueno, quizás ya existían y ya estaban, pero a lo mejor tú ni sabías cómo funcionaban. Qué bueno que estás aquí para que te enteres. En un ratito más vamos a iniciar. A ver por aquí quienes están en el chat. Hay un entusiasmo, hay un entusiasmo muy, muy bueno, Graciela. Todos saludando, buen día, buen comienzo de semana para todos. Esta semana es una semana en donde comienzan un montón de novedades. Se vienen muchas cosas nuevas dentro de nuestra cooperativa, novedades, negocios, que es lo que a todos nos interesan, ¿no, Graciela? Así es, efectivamente. Y como decía yo, lo importante es estar bien informado para saber cómo vamos a participar de todo esto de la cooperativa presente. Miren, aquí está Arturo que dice audio, imagen, ok. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Desde Madrid. Hola, soy Augusto Vega, partner de Paraguay, aquí saludando, buenos días. Carlos Naranjo de Colombia, se escucha perfectamente. Nelcy Amparo, ahora Nelcy, me parece de Colombia. Claudia y David, hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí dice Herbert, Herbert Bumont de Portugal. No, no, no me salió bien el apellido. Hola, Edwin, buenos días. Fuerte y claro, dice. Bueno, Andrés Navarro, perdón, Andrés Navarro, el partner de Puerto Rico, que vive en Colombia, que está haciendo un gran emprendimiento a la distancia. Excelente, ¿cómo estás? Hola, Paredes, ¿cómo estás? Desde Argentina, Buenos Aires. A ver qué más por aquí. Y después tenemos de Argentina, de Argentina tenemos a Marta Juncos, a Romina Cala, a Federico, que ya entró, a Olga Paredes, bueno, que la saludaste vos, a Ricardo Ponte, del sur de Argentina. Bueno, Argentina hay de todas partes del país, de Córdoba, de Buenos Aires, del sur. Es que, ¿sabes cuál estoy saludando yo? Conforme ellos nos saludan en el chat. Está César Villas, Villas, algo así, de Buenos Días, desde Ecuador. Dice Claudia que se escucha bien, qué bueno, Claudia. Teresa Restrepo de Buenos Días, de Buenos Días. Teresa Restrepo, buenos días. Ah, genial. Angelita, amiga, ¿cómo estás? Angelita, la super partner de Ecuador. Buenos días, Angelita, qué gusto verte por aquí. ¿Ya está todo tu equipo aquí, Angelita? Si no, es un divino porque ya vamos a arrancar. Ah, pues aquí está el ingeniero Jorge, mira, ya lo vi. También está Jorge de Argentina. Muy bien, Darío. Pues bueno, pues estamos por arrancar, estamos muy ansiosos, muy contentos. Lo que se viene es espectacular. Más bien, pues yo digo, las cosas ya estaban, nada más hay que enterarnos bien de todos los beneficios y unas cosas que van a empezar a funcionar, ¿no? Pero qué bueno que vamos a tener toda la información. Bueno, no sé si Chíe, ya estoy por ahí dispuesto, si nos escuchas. A ver si Chíe ya anda por ahí, ¿visto? Sí, anda por ahí. Porque ya estamos en el tiempo. Sí. Tenemos buena audiencia, aquí andamos ya con 56. Sí, hoy hay mucho entusiasmo, ¿eh? Mucho entusiasmo en la comunidad por saber las novedades. Y deja que se enteren cómo va a quedar el entusiasmo. Va a quedar aún mejor. Ahorita, si a esto están entusiasmadas, no, de verdad que vienen cosas interesantes. Muy buenas. Muy, 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 muy buenas. Y ya, ya estamos a unos minutos de enterarnos de todo lo bueno que va a pasar. Pues bien, los que van entrando, bienvenidos. Gracias por su puntualidad. Que eso es algo que yo considero como un respeto para estas reuniones. Y me agrada que la mayoría de la comunidad es muy respetuosa y entra temprano. Y eso es muy bueno, ¿no? Como buen empresario, ¿verdad? Excelente. Excelente. Tenemos esa puntualidad siempre, ¿eh? Así es. Esa costumbre de la puntualidad, excelente. Nuestra comunidad siempre está puntual. Ahí está entrando, Chir. Ahí está. Es que creo que ya estaba con un dispositivo y va a entrar con varios. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Estamos tomando. Bienvenidos a todos. Vicky Ralston está entrando. Javier García de Ecuador. Saludos. Perfecto. Bueno, Chir, en cuanto estés listo, le damos la palabra, amigo. Y aquí saludamos a todos. Solo les dimos una idea, sin dar detalles, de que vamos a explicar cosas muy interesantes. A ver, déjame ver si... Ah, ya le están poniendo a Chir. Ahí estás. Hola, Chir. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Genial. Excelente. Qué bueno. Justo acaba de hacer la luz un parpadeo y se me salió de la sala. Pero así damos tiempo. Todavía está ingresando gente, ¿no? Sí, totalmente. Ya somos 64. Guau. Guau. Bien. Todos están expectantes en la nueva era. Qué bueno, qué bueno. Excelente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y viene todavía gente entrando. Sí, sí. Sí, sí. Tenemos gente. Esperar un minutito porque, mira, siguen entrando. ¿Cómo has estado, Chir? Platícanos bien, entonces. Todo bien. Gracias a Dios. Mucha agua, mucha lluvia aquí en Chiang Mai. Muchísimo, muchísima agua, ¿no? La cuestión del clima está muy, muy fuerte en todas partes del mundo. Pero bueno, ahí vamos. Gracias a Dios. Y este... Bien contento hoy de poder estar aquí en este espacio. Gracias por invitarme, ¿verdad? Y hablarles un poquito de lo que va a ser la nueva era en nuestra cooperativa digital, GDC. La cooperativa digital más grande del mundo, ¿ok? Vamos a dar dos minutos más. Por favor, avisen que ya vamos a arrancar para que no se pierdan ninguna de la información. ¿Ok? Y este... Después nos anden preguntando por ahí. Así. Que se enteren de primera mano. Sí, señor. Sí, señor. Miren las personas que están entrando. ¿Cómo estás tú, Graciela? ¿Cómo estás, Darío? Yo estoy muy feliz. Muy contenta, muy animada. Me encanta todo lo nuevo que viene. Y me gusta sacarle provecho. Y por eso quiero enterarme bien. De todo lo que voy. Muy contento, muy contento. Más contento con la gente como está ingresando a esta reunión. Mira, ya somos 75. Excelente, excelente. Bueno, un minuto, un minuto y arrancamos. ¿Cómo están todos ustedes? A ver, yo veo aquí mucha gente, ¿no? Mucha gente. De los nombres que vi entrando, muchos que no conozco. Por aquí veo a Herber. ¿Cómo estás? Mi nuevo amigo de Portugal, que habla muy bien español. Muy bien. Excelente español. Sí, señor. A ver, a ver. Buenos días. Hola, Beatriz de Colombia. ¿Cómo estás, amiga? Mi amiga de Venezuela, que es colombiana y que ahorita vive en Colombia. Qué bien, qué bien. Está muy chévere, Cambur. Que decíamos en Venezuela. A ver, a ver. En la sala. Disculpe si no saluda a todos. ¿Cómo estás, Andrés? Andrés Navarro. Nuestro country partner de, ¿cómo que se llama? Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico, que tienes planes ahorita de ir para Chile. Augusto, Vega. ¿Cómo estás? Nuestro country partner de Paraguay. Arturo. Por ahí veo a Arturo también. Carlos. Carlos Rey. Buen día. Carlos Rey, ¿cómo estás? Brasil presente. Ok. Me disculpe. No voy a saludar a todos. Solamente nombres. Así que que yo vea más o menos. Hay algunos que también veo. Pero que son muchos en la sala ya. Para ir haciendo. Hola, Shirley. Hola, Mati Elena. Nuestro country partner de Colombia. ¿Cómo están? A ver, a ver. Claudia y David, ¿cómo están? Damaris, ¿cómo estás tú, Damaris? Desde Chile. Nuestro country partner de Chile. Ecuador. Angelita Fernández, ¿cómo estás? Angelita. Tenemos que hablar. Eliana Monasterio, nuestra country partner de Bolivia. Ok. ¿Cómo están? Pues mira, amigos, se estabilizó la entrada. Yo creo que estamos en el tiempo de iniciar. Sí, sí. Bueno, chicos, vamos a arrancar. A ver, ya ustedes saludaron a todos. O arranco yo de una vez. ¿Quieren saludar a alguien? ¿Quieren darle una información? No, adelante, chico. Ya los saludamos a todos. Decimos la bienvenida. Ok, perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias, Graciela, Darío, por invitarme hoy a esta reunión. Unión, ¿verdad? Donde, este, vamos a hablar un poquito de nuestra cooperativa, ¿no? De GDC, Global Digital Cooperative. Ustedes ya saben, la cooperativa digital más grande del mundo. Y lo que va a significar para nosotros esta nueva era, donde le vamos a dar un impulso especial, importante, a toda nuestra cooperativa, agregando cosas nuevas, tanto en el marketing, ¿verdad? Como en la visión, ¿no? Y esto es bastante importante. Hoy yo quiero hablarle de la visión general de la cooperativa y cómo vamos a encarar esta nueva era. A ver, quién sabe cómo se llama, cómo se llama esta era. Si me ponen en el chat, a ver si ustedes adivinan. Esta era que nosotros estamos enfrentando, ¿cómo se llama? A ver, en el chat, ¿quién se atreve a poner ahí cómo se llama esta era? Correcto, Beatriz, muy bueno. Bueno, nosotros tenemos una era ahorita que yo creo que tenemos que estar muy bien preparados, ¿no? Muy, muy bien preparados. Es la era post-pandemia, post-COVID. Sí, es una era que ojalá sea la que vamos a enfrentar definitivamente, es decir, que ya la pandemia se ha superado definitivamente. Pero si ustedes miran bien las noticias, lo que están haciendo la mayoría de los países, es que, bueno, ya no quieren estar encerrados, ya no quieren estar con restricciones, todo eso, por supuesto, van soltando la presión y todo eso de a poco, ¿verdad? De a poco, pero con mucho cuidado, con mucha precaución, sin, 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 ¿cómo se llama? Sin descuidarse, ¿verdad? Sin descuidarse para que, este, no volver a caer, pero no podemos estar tan seguros. Pero seguro que esta es la era post-COVID, ¿ok? ¿Cómo nos preparamos nosotros? Nos preparamos con algo que tiene que estar acorde con la realidad de la gente en este momento, ¿no? En este momento la gente tiene una realidad bastante, bastante, yo diría, de mucho reto, ¿no? Es un reto para todos enfrentar a la situación que viene. ¿Por qué? Porque, tal vez, en los dos años que pasaron ahorita, han sido dos años de mucha incertidumbre y... A ver, se cayó... Sí, eh, no te escuchas. Sí, se congeló, ahí, eh, se le congeló. Pensé que era yo, por eso me quedé. A ver si ahorita... Sí, se le cayó el... Unos minutitos a que Chigge vuelva a tener el... Bueno, se le ve audio y micrófono abierto, pero no se escucha. Sí, pero no. Ok, vamos a esperar un minuto a que vuelva a tener conexión Chigge, pero bueno, bienvenidos a todos los que se están... Los que se están integrando a la reunión, este, ya estaba empezando Chigge a... A platicar de todo lo que se va a tratar esta reunión, solo que tuvo un inconveniente con la sala, de hecho ya se cayó, ahorita va a ingresar. Y bueno, seguiremos el transcurso de... Totalmente. Qué importante lo que estaba diciendo, ¿no, Graciela? Del tema de lo que se... La post-pandemia y de la era digital que se viene. Nosotros estamos ahí... Sí, sí, se te escucha, se te escucha. Ahora cerraste el micrófono. Ah, ok. Está el internelo. Ahí está. Entrando. Ahí está. Ahí está entrando, ahí está. Tiene que abrir el micrófono, Chigge. Me sacó la sala. Adelante, Chigge. Te escuchamos perfecto. Ok, gracias. Discúlpeme, no sé qué pasó. Me sacó la sala ahí. Vamos a poner el chat. Esto y el chat. Ok. Entonces, yo... Lo que yo les decía es que... Pues todo el mundo está... Planificándose qué es lo que va a hacer de aquí en adelante, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. La cooperativa tiene un lugar para toda la gente que quiere y necesita saber del mundo digital. Por eso somos la cooperativa digital, ¿no? Esta cooperativa digital tiene unos... Una misión en el mundo entero muy importante, ¿no? Porque nosotros somos cooperativa y no era lo que éramos antes, una compañía o no somos una corporación y nos convertimos en cooperativa. Este tiene su sentido. ¿Por qué? Porque nosotros siempre fuimos una empresa y seguimos siendo una empresa muy humana, donde el capital humano es lo principal y lo primordial. ¿Ok? Lo principal y lo primordial. De hecho, cuando yo entraba hace unos minutos y saludaba a la gente, pues muchos de los que yo saludé fueron personas que yo conocí personalmente, ¿verdad? Y otros, como Graciela y como Darío, los estoy conociendo digitalmente, ¿no? Y parece mentira. O sea, la relación afectuosa de personal y a nivel de trabajo es igual de buena. Es igual de buena, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Por supuesto, yo tengo más de 10 años y muchos de los que estamos aquí, hay unos que tienen más que yo 12 años trabajando aquí con nuestras plataformas. Desde el primero que era Amarillas Internet, ¿verdad? Una plataforma que todavía funciona y funciona muy bien y que ha crecido muchísimo y que ha dado a pies a todas las plataformas que tenemos actualmente. Entonces, este mundo digital, ¿ok? Para nosotros ya tiene un camino andado, que ya tenemos un camino andado. Para otros es un desafío, ¿ok? Un desafío a todos los niveles. Un desafío que mucha gente le tiene miedo. Yo me he dado cuenta, tal vez nosotros tenemos ya 10, 12 años en este mundo y tenemos más, ya estamos acostumbrados, hablando así en lenguaje coloquial, estamos acostumbrados. Pero hay mucha gente, mucha gente que le tiene mucho miedo al mundo digital, al internet, al, 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 a las computadoras, a los celulares. ¿Por qué? Porque no es su fuerte y eso yo lo entiendo, no es su fuerte, tampoco hay muchos que no le gusta el mundo digital. ¿Por qué? Porque cuando tú no entiendes algo y te cuesta algo, pues es más difícil que te guste, ¿cierto? Porque, porque 10,008 ciudadanos, 229, así es Claudia. Entonces, nos cuesta, nos cuesta o les cuesta entender, confiar y por supuesto hay un rechazo, hay un rechazo. Entonces, bueno, este es el sitio, la cooperativa es el sitio. ¿Por qué? Porque en la cooperativa queremos ayudar a todos. Queremos que todos pertenezcan a la cooperativa. Queremos que todos vengan a hacer vida aquí dentro de la cooperativa. ¿Ok? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues, empezando con esta reunión de los lunes. La idea que es los lunes, yo traiga a la gente que necesita de esto, ¿ok? Ustedes conocen a alguien que necesita entender el mundo digital, ingresar al mundo digital. ¿Ustedes creen que, estando en el mundo digital, nosotros tenemos ventaja? Podemos sacarle provecho. ¿Qué pasa? Me van escribiendo ahí en el chat. ¿Qué pasa? Acceso no quiere decir que tenga internet o que tenga un smartphone, un teléfono inteligente. No. Acceso es que tú puedas sacarle provecho a tu smartphone y tu internet. ¿Cuánta gente hay por ahí que tiene el teléfono, pero no sabe cómo hacer que eso sea un provecho para esa persona? ¿Me entienden? ¿Ustedes conocen a alguien? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Bueno, este es el sitio donde usted tiene que traer a esa persona. Para que ellos vean que hay una esperanza, hay una oportunidad y que nosotros estamos dispuestos a que se nos unan, ¿verdad? Con una suscripción gratuita que tienen como miembro estándar, ¿verdad? Y empiecen a participar, a entender. Solamente que se elabore su propio anuncio gratis, ya están participando. Solamente que se inscriban gratis en la cooperativa y empiecen a hacer las actividades, porque cuando se inscriben gratis ya se les abre una oficina virtual. ¿Era no es, Graciela? Se les da una oficina virtual. Así es. ¿Cómo es la oficina? Viene con todas las cosas para que la gente pueda iniciarse, ¿cierto? Programada y diseñada para hacer cualquier cosa que queramos emprender aquí en la cooperativa. Intuitiva y sencilla. Exactamente. Es el primer paso. Entonces, los lunes es para que usted traiga a esa persona. Mira, yo, mi mamá la semana pasada me dijo, chide, ¿qué es eso de la criptomoneda y el blockchain? Yo, wow, ¿dónde escuchaste eso? No, ahorita aquí eso está muy de moda. Explícame. Mi mamá tiene 77 años. Buenísimo. ¿Por qué? Porque es que la gente se ve ahorita bombardeada de todo tipo de información y la mayoría tiene que ver con el mundo digital. Entonces, no hay mejor sitio para alguien que aquí quede en la cooperativa. Si usted tiene un familiar, un amigo, un vecino, alguien que estudió con usted, cualquier persona, la gente que usted tiene en su agenda de teléfono, la gente que usted tiene en sus redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, no sé qué más hay. Todo eso. Invítenlo. Invítenlo. Sin ningún, ¿cómo se llama? Interés de nada. Más que él, que esa persona tenga una posibilidad de aprender del mundo digital. Este es el sitio. Tenemos un calendario durante toda la semana de distintos tipos de actividades que pueden hacer. ¿Ok? Si no quieren hacer nada, solamente quieren aprender, automáticamente en la inscribirse se da una oficina virtual y tiene actividades para que hagan y acumulen puntos para canjear por YTC. ¿Ok? No tienen que pagar nada, absolutamente nada, si no desean hacer ninguna de las negocios o de las membresías que tengamos. No hay ninguna obligación. ¿Ok? Pero les aseguro que cualquier persona que venga aquí el lunes se va a inscribir gratis y con solamente manejar la oficina y asistir a las reuniones, porque las reuniones son gratis. Nosotros no cobramos para que entren las reuniones, ¿verdad? Es totalmente gratis. ¿Ok? También tenemos sitios donde en las reuniones se enseñan cosas y tenemos sitios donde pueden aprender. ¿Ok? Tenemos una cantidad de recursos. ¿Ok? Tenemos la academia. La academia es una academia sencilla, una academia para aprender cosas digitales que son importantes, donde puedes escoger lo que le guste. Incluso, ¿saben qué es algo importante? Que hay mucha gente que tiene conocimiento. Conocimiento que puede transmitir a otras personas. ¿Verdad? No hay mejor lugar que la academia donde esas personas pueden utilizar todo ese conocimiento, ese bagaje, esa experiencia y transmitirlo. Y no solo hacerlo para ayudar a los demás, sino también pueden tener ingresos económicos con eso. ¿Me entienden? Entonces, no tienen que pagar nada para utilizar la academia. Pueden montar los cursos ahí. Por supuesto, tienen que pagar el curso y después cobrarlo con la gente que va a asistir al curso. Es un sistema que se usa en todas partes del mundo. ¿Verdad? Nosotros lo tenemos aquí también en GDC. A ver, ahí está el representante, uno de los representantes de nuestra academia, que es Darío. Darío, ¿cómo va lo de la academia? ¿Cómo? Hola, hola. Estamos los dos, estamos los dos. También está Nicolás en la reunión. Bueno, vamos muy bien. Simplemente volvemos a repetir siempre, cada vez que hablamos de la academia, hay que ingresarse, hay que subir el curso, hay que participar y hay que tomar los cursos. Porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Podemos tener un millón de cursos ofrecidos, pero también hay que tomar los cursos y buscar el curso que... Y si yo no encuentro el curso que yo estoy buscando, está bueno que los miembros lo propongan. Mira, yo estoy buscando un curso de tal cosa porque no lo encuentro en ningún lado y nosotros tengamos el trabajo de conseguir a ese profesor y de conseguir ese curso y de subir el curso a la academia. Los miembros tienen la libertad de contactarse con nosotros, de contactarnos vía mail, de contactarnos vía WhatsApp, de contactarnos vía la oficina de GDS. De cualquier manera, estamos dispuestos a que nos digan, queremos tomar un curso de, no sé, orientación vocacional, por decir algo. Y que nosotros tengamos el trabajo de buscarlo y subirlo a la academia. Eso también es posible. O sea, es una academia abierta a la comunidad y necesitamos interacción con la comunidad. Lo importante de la academia es la interacción que tengamos nosotros como academia con la comunidad. Tanto para tomar un curso como para dictar un curso. Es muy importante la interacción. Entonces, tenemos que tomar esa agilidad. Que la gente tenga el hábito de saber que en la oficina tiene para ingresar a la academia, tiene para ver. Y si no está lo que yo busco, bueno, ahí adelante, propóngalo. No hay ningún problema. Lo buscaremos, lo encontraremos y lo pondremos en la academia. Pero siempre es fundamental algo, Chia. Tiene que haber las dos interacciones. El que propone y el que toma. Siempre. Así es. Así es. Muy importante, muy importante. Gracias, Darío. Por ahí también veo a Nicolás. Saludos, Nicolás. ¿Cómo está nuestro también partner en la academia? Mira, hoy tenemos una reunión cortica. Nos quedan 30 minutos. Yo quiero que nos enfoquemos bien, bien en cómo enfrentar la nueva era y contarles un poquito lo que vamos a hacer en figura grande. No, no nos da mucho tiempo para hacer preguntas y respuestas. Ok. Podemos, podemos organizar, organizar mesas de trabajo y reuniones especiales para preguntas y respuestas dependiendo del tema que ustedes quieran. Ok. Yo quiero explicarle un poquito la organización que vamos a tener en esta nueva era para que ustedes puedan entender cómo vamos a enfrentar todas las situaciones que se nos vienen. Primeramente, ¿no? Primeramente, le quiero contar la nueva reorganización que tenemos. Ok. En este momento, pues, ya no tenemos la posición de coordinador general de la cooperativa. Tampoco la de presidenta de o presidente de unidades de negocio. Tampoco tenemos la figura de VP de marketing. Ok. De esa estructura ya nosotros la pudimos suprimir porque en esta nueva era hemos, en vez de ensanchado la estructura, hemos recogido más bien la estructura y todas las unidades de negocio, pues, descansan en. Eh, y el de country manager tampoco, se me había olvidado, ¿no? Gracias, Graciela. Eh, nos queda en esta nueva era la figura de country partner, ¿ok? Por supuesto, los directorios que están en todas partes del mundo, ¿verdad? Eh, esto, por supuesto, es la parte principal de todas las unidades de negocio. Tenemos la unidad de negocio de EA Yellow, GDC Páginas Amarillas, tenemos la unidad de YTC, también tenemos la unidad de, este, ¿cuál es la otra? Tenemos la unidad de. La que vas a platicar apenas. Tenemos pronto, viene, eh, una nueva unidad de negocio, ¿verdad? Que ustedes todos conocen, que es la de UBIS, ¿ok? Y, eh, tenemos también la estructura de la academia que les conversé hace un rato, ¿no? Entonces, en esta nueva estructura donde estamos más compactados, diría yo, la comunicación va a ser, eh, más, eh, eficaz, más rápido, más eficiente, ¿no? Para poder, este, enfrentar la situación que, que venimos ahorita, ¿no? Eh, vamos a hacer mucha hincapié, ¿verdad? Mucha hincapié en lo que es el programa de membresías de la cooperativa, porque creemos que, eh, mientras más seamos dentro de la cooperativa, vamos a lograr un efecto, eh, mucho más, eh, potente, avasallador y significativo dentro del mundo digital. Y, y, y con esto quiero que ustedes, eh, asuman, eh, un compromiso con todos nosotros, todos juntos, ¿verdad? De invitar a personas que necesitan, como ya les expliqué anteriormente, tener acceso a este mundo digital. Yo comparo el mundo digital, o mejor dicho, la gente que no tiene acceso al mundo digital, no importa si es porque no tiene internet, o porque no tenga un aparato receptor, internet, como un teléfono, una computadora, o alguien que tiene todo eso, pero no entiende, no sabe, no, no, no tiene. ¿Dónde, dónde, dónde, cómo empezar? Esto también es muy, muy importante. ¿Y con qué lo comparo? Yo participé en los años ochenta en Venezuela en un programa que se llamaba Acude. Acude, no sé si hay venezolanos aquí en la sala y se deben de acordar, yo me acuerdo el eslogan, el eslogan era algo así como, Acude, te estamos esperando, todavía me acuerdo, ¿verdad? ¿Qué era Acude? Que fue un programa, este, muy, muy exitoso, nosotros teníamos un tocadisco, bueno, alguien que tenga, se me está cayendo la cédula aquí, ¿no? Teníamos un tocadisco portátil donde poníamos un disco, y eran las clases, en disco de vinil, imagínate, los discos vinil pequeños, y sonaban. Bueno, ¿y ustedes saben de qué era la clase? Nosotros íbamos con ese portátil, wow, me acuerdo de eso, se me había olvidado eso, mira. Nosotros íbamos con ese tocadisco, íbamos para los caceríos, así se llama en Venezuela, y reuníamos a toda la gente, los campesinos, y le enseñamos a leer, eran alfabetización, ¿ok? Eh, y, y ustedes no saben la alegría que producía cuando, cuando alguien que no sabía leer, aprendía a leer, se le cambiaba el mundo, o sea, esa persona decía, wow, yo, porque no eran niños, ¿me entienden? Eran adultos, adultos que tenían treinta, cuarenta, había gente de sesenta, setenta años, que no sabía leer, y en pocos meses, aprendían a leer, y a escribir, wow, eso era impresionante, lo que tú le dabas a esa persona cuando ellos podían leer. ¿Y saben qué? Ahorita, y con ese programa ACUDE, se alfabetizó toda Venezuela, toda Venezuela, porque ese tocadisco fue para todas las comunidades, mucha gente participó de este proyecto, y fue muy, muy bonito y gratificante, ¿no? Pero para la persona que aprendió a leer, escribir, eso no tiene precio. Ahorita, en este siglo veintiuno, y después de la pandemia, el que no sepa o no tenga acceso al internet y a la digitalización, no tiene ninguna posibilidad, señores. Ninguna. Es como no saber leer y escribir. Entonces, nosotros, todos nosotros que estamos aquí en esta sala, casi cien personas, tenemos el compromiso de ayudar a cualquier persona que no tenga eso, ni tiene la posibilidad. Hay mucha, mucha carencia de conocimiento del mundo digital, de todo lo que es el mundo digital. Bueno, aquí está el espacio. Nosotros el próximo lunes tenemos que tener aquí en esta sala. A ver, ¿quién está dispuesto a participar con este programa? No sé, podemos ponerle algo así, un nombre como ACUDE, o algo parecido, pero en el mundo digital. Traigamos gente para que ayuden, para que participen, que no tienen acceso. Claro, si alguien tiene acceso, sabe, entiende, muy bien, también están las puertas abiertas, por supuesto. ¿Me entiende? Si cada uno de nosotros, la próxima semana, el día lunes, traemos que sea uno, una persona. Abrirle el mundo, que vean que estamos aquí todos, más de cien personas, queriendo ayudarlos, más de mil personas, y cada vez más, y más, y más, a que participen en todos los programas que nosotros tenemos, incluso crear cosas. En la academia hay infinidad de posibilidades, cuánta gente de repente no sabe cómo utilizar el internet o el aparato que tiene, pero tiene un mundo de conocimiento ahí acumulado en su cerebro, en su corazón, en su espíritu. ¿Por qué no le abrimos una puerta para que él pueda expresar y ayudar a muchísima gente? Es una llave, es una llave que nosotros le vamos a dar a la gente. Entonces, hagamos eso, la próxima semana, traigamos a la gente para que ellos tengan acceso y puedan participar de todo lo que nosotros tenemos aquí y que ayudemos a construir, acuérdense, y esto es importante entenderlo. La cooperativa no es un ente que le presta servicio a todos nosotros, no, no, la cooperativa somos nosotros, cada uno de los que están ahí detrás de su de su internet. No hay un dueño de la cooperativa que tiene un servicio, una obligación, no, la cooperativa somos todos nosotros, uno a uno, cada uno de nosotros que estamos ahí, tenemos una acción dentro de la cooperativa. Una acción dentro de la cooperativa. Yo muchas veces veía en la reunión de la gente y decía, bueno, ¿cuándo me van a repartir? ¿Repartir qué? Nosotros tenemos que generar los beneficios para repartirnos, pero no venir a pedir repartir. A veces me tocaba preguntar, bueno, ¿y qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú para repartir qué? O sea, aquí se trata de todos trabajar juntos y por supuesto repartir, pero tenemos que tener con qué repartir. Esto no es una magia que, que porque yo me inscribí en la cooperativa y la cooperativa me va a beneficiar porque sí, no, te puede beneficiar, te va a beneficiar, pero tienes que poner de tu parte. ¿Cómo lo hago? Bueno, de eso se trata. Hay reuniones durante toda la semana. Yo creo que nosotros somos gente. Que creemos en el dar. Yo soy de los que creo en el dar. Yo estoy dispuesto a dar todo lo que yo pueda. Todo lo que yo pueda ayudar, lo voy a dar. Pero no me preocupa que voy a recibir. Porque el que da. Recibe y recibe mucho más de lo que da. Esa es la ley natural de la vida. Si uno está dispuesto a dar y uno da, va a recibir y más de lo que da siempre. Y si todos nosotros nos unimos para dar, no lo, no lo duden que van a recibir. No lo duden. Y si nosotros vamos a poder ayudar a mucha gente que no sabe cómo ponerse ni siquiera en la cámara como estamos nosotros ahorita. Pues hagámoslo. Hagámoslo. Y tenlo por seguro que nos vamos a beneficiar. De hecho, muchos de los que están aquí en la sala, como yo, vivimos de este negocio hace más de 10 años. Hace más de 10 años. No es que estamos inventando algo nuevo. No. Este negocio tiene más de 10 años. Hay gente que vende anuncios ahí de hace más de 10 años. Y lleva todos los días dinero para su casa y su familia y mantiene su casa y su familia. Vendiendo anuncios. Esto es real, señores. ¿Y cuánta gente más puede hacer eso? O también con la aplicación. O también con la unidad de YTC. O también con las membresías. Pues hay muchos sitios donde podemos trabajar y hacer dentro de la cooperativa. ¿Ok? Y vienen muchas cosas más también. Vienen muchas cosas más. ¿Ok? Ahorita. Y con esto le doy un adelanto. ¿Verdad? De lo que vamos a estar hablando todos estos lunes. Que es con respecto a la membresía. ¿Ok? Esta noticia yo no sé si ya. Yo creo que los directores no lo saben. Los country partners sí ya lo saben. Pero yo les dije a los country partners que no fueran a decir nada todavía. Yo se lo adelanto hoy. Los directores de las unidades de negocio. Van a tener la exclusividad de comercializar los códigos de las membresías. ¿Ok? De las membresías de la cooperativa. Son los directores de ciudad que van a tener ese privilegio y ese compromiso de ingresar nuevos miembros a la cooperativa. ¿Ok? A la cooperativa. Entonces esto va a ser un fuente de ingreso adicional para todos los directores de ciudad. También va a ser un beneficio para la gente que entra en la cooperativa porque se van a poder contactar directamente con los directores y hacer sinergia dentro de la ciudad. Así que una excelente noticia para los directores de ciudad que trabajan arduamente en todas las ciudades del mundo donde tenemos presencias en cualquiera de las unidades que tengamos. ¿Ok? Que tengamos. Así que, este, una buena noticia eso. Nosotros, mira, yo no me quiero concentrar en las novedades, siempre la voy a decir, pero el protagonista de esta reunión de los lunes, a ver si ustedes adivinen quiénes van a ser. Con lo que yo he adelantado. ¿Quiénes van a ser los protagonistas de esta reunión? ¿Puedo decirlo? Sí, sí, adelante. Yo creo que los directores de ciudad. Sí, señor. Sí, señor. Los directores son nuestros representantes dentro de la ciudad. ¿Ok? La gente que nos representa, representa a GDC en cualquiera de las unidades de negocio y que le va a dar vida, ¿ok? Dentro de la ciudad. Sí, señor. Tampoco va a existir ya la figura de general manager. Solamente van a quedar los directores de ciudad quienes van a hacer la comercialización de los, además de lo que ya están comercializando, adicionalmente también van a tener el privilegio en un sistema totalmente reconfigurado y potente. Y potente. No le puedo adelantar más porque si digo media palabra más, se me sale más. No, porque ellos son los que al final comercializan, pues, toda la parte comercial, ellos la llevan al frente. Yo creo que es bien merecido que ellos, y además son los que le van a sacar mucho provecho, ¿no? A todo esto. Sí. No, no lo puedo adelantar más porque lo estamos configurando, ¿no? Cuando nosotros configuramos algo, tenemos a veces limitaciones, ¿no? Y las limitaciones son muchas veces de carácter técnico, es decir, la programación, muchas veces de carácter de otro tipo, legales y cosas de eso, ¿no? Pero la única forma de saberlo es cuando vamos configurando y haciendo, se van presentando cosas que nosotros podemos o no podemos hacer, ¿no? Cuando queremos hacer algo, lo queremos hacer lo mejor posible y lo más espléndido y generoso posible, ¿ok? Pero tiene que ser simple, tiene que ser rápido, potente, seguro y tecnológicamente posible, ¿no? Y legalmente posible. Así que, por eso es que cuando decimos algo y después no lo podemos cumplir, se convierte de repente en algo que puede interpretarse mal. Por eso muchas veces no decimos hasta que no esté listo, lo que le adelanto es eso, que lo estamos trabajando, ¿no? Y va a ser pronto, esto es cuestión de semanas, tal vez un poquito más porque con todos estos cambios, pues, se tuvo que apresurar todo el proceso, ¿no? Se tuvo que apresurar todo el proceso y se nos había acumulado ya trabajo, ¿no? Lo importante, Tighe, es que el director de ciudad va a tomar trascendencia dentro de nuestra comunidad. Y lo importante de esto es que el director de ciudad es el que tiene el manejo de la ciudad, es el que tiene el conocimiento de los comercios, es el que tiene el conocimiento de la comuna, del centro comercial, de las instituciones que están en la ciudad y el que puede llevar adelante todos los acuerdos en su ciudad, porque tiene el conocimiento. Entonces, yo siempre digo, el director de ciudad tiene que tomar conciencia del lugar que ocupa, que es muy importante y que es libre de hacer todos los convenios con todas las instituciones, personas, comercios que hay en su ciudad. Es muy importante el lugar del director de ciudad. Bueno, se convierte en los embajadores más importantes, ¿no? De la cooperativa. Sí, sí, más que embajadores, ¿no? Porque cuando uno es embajador es un cargo como más bien adhonoren, ¿no? Que lo haces filantrópicamente porque quieres ayudar, pero sin esperar nada a cambio. El director de ciudad, a pesar de que nos represente y ayuda en todo lo que puede, recibe un beneficio económico súper, súper conveniente e importante, ¿no? Así que, siendo el protagonista, pues le vamos a dar mucho hincapié al programa del director y si alguien ya es director, pues felicitaciones porque va a tener este nuevo fuente de ingreso. Si todavía no eres director o te interesa todavía ser director de alguna otra unidad de negocio o de alguna otra ciudad, pues contáctate con tu country partner. En todos los países hay country partner. Hay reuniones que yo quiero que ahorita al final de las reuniones, no sé quién pueda repasarlo, pero por correo, por las redes sociales. Es muy importante que estén en contacto todos ustedes con nosotros a través de los correos masivos, que eso sí le llega a todo. Y a través de las redes sociales que estén inscritos en nuestro canal de Instagram, que estén inscritos en nuestro grupo de WhatsApp y de ahí reciban la información, ¿no? Bueno, vuelvo y les repito, ¿ok? En esta nueva era vamos todos, ¿verdad? A traer la mayor cantidad de personas posible que puedan interesarle, participar del mundo digital, ¿ok? De cualquier forma, de cualquier forma, para ayudarlos. Hay gente que ya está en el mundo digital, pero ustedes saben, hace unos años atrás, cuando yo estaba recién llegado aquí a Tailandia, bueno, recién llegado, tenía ya como dos años ya, y el negocio caminaba un viento en popa, aquí en Tailandia, los directorios de Aiello, y alguien me hizo un comentario, me dijo, mira, usted no sabe, en el mundo digital, todos participamos, o sea, mucha gente participa en el mundo digital, pero son muy pocos la gente que puede hacer dinero con él. La mayoría, y me dijo un número escalofriante, 99% solo consumimos. Solo consumimos, y él se incluía en eso. Yo nunca, y hago de todo, hago YouTube, hago esto, hago lo otro, pero nunca he tenido un beneficio económico significativo que yo pueda decir que vivo de esto. Y saben que yo me quedé sorprendido. Yo, wow, yo vivo de esto. Yo vivo totalmente de esto. Y me siento tan bien, y eso fue antes de la pandemia. Imagínense ahorita, después de la pandemia, o sea, cuánta gente quiere estar así como nosotros, viviendo este negocio, de un negocio totalmente digital, es impresionante. Por eso yo le digo, si no tiene acceso, traiga a esa persona, ábrele las puertas. Si tiene acceso, también tráiguelo y ábrele las puertas, porque seguramente no vive de esto. Puede ser que tenga algunos ingresos, o es una entrada adicional, pero que vive exclusivamente de eso. Son muy poca gente, señores. Muy poca gente. Y nosotros tenemos para ayudarlo, para que entienda, para que participe. Y si quieren, tener su propia plataforma digital. Su propia plataforma digital. y no tiene que invertir millones, ni miles, ni nada. Nada de eso. Hasta gratis puedes empezar. Así que, abramos la oportunidad de todo. Mira, chicos, quedan cinco minutos para terminar la reunión. Hay muchas cosas todavía que necesito decirles, sobre todo de la cooperativa. Y yo creo que esa es el espacio todos los lunes. Pero me gustaría que en esta sala no fuéramos cien ni doscientos, sino mil y dos mil personas. ¿Ok? Y no hay ninguna otra forma que podamos hacerlo, sino que la próxima semana todos agarren, imagínense, ¿no? Yo no sé cómo se explicaría esto en internet, pero si fuera algo figurativa en el mundo real, real antes del COVID, pues agarre la mano de Allen y tráigalo a la reunión del próximo lunes. Pero ahorita, con la distancia social, con, con, con las máscaras y con todo, no se puede hacer. Pero hagámoslos por el internet. Ayudemos a la persona que entre a la reunión. ¿Ok? Porque hay mucha gente que no tiene este acceso, señor. Mucha gente que no tiene este acceso. Si nosotros nos comprometemos a ayudar, aunque sea una persona a la semana, uno a la semana. Si alguien puede hacer más, ya queda de su parte. Pero solamente que usted traiga a una persona que no tenga acceso al mundo digital o y que ya tenga acceso al mundo digital, pero no es un consumidor, simplemente. Aquí puede cambiar la situación de no solo ser un consumidor y convertirse en un proveedor. Y por supuesto, el que provee tiene un beneficio económico. Si alguien conoce a esa persona durante esta semana, tiene contacto con alguien, por favor, ábrele esa ventana y esa puerta. ¿Ok? Chicos, los dejo con no sé quién va a pasar la información de la reunión durante la próxima, durante esta semana, perdón, y los espero que asisten a todas esas reuniones. Y hay mucha información que quiero seguir transmitiéndole, ¿verdad? con mucho gusto para ayudar a todos. Sí, Herbert, 52 al año. No saben cuánta vida podemos cambiar. Ustedes no saben lo poderoso que podemos ser estos 100. Estos 100 que estamos aquí. Ustedes no saben lo poderoso que podemos ser. no saben. Yo, yo, yo no me imagino que nosotros a fin de año estemos hablando con mil personas de aquí de la sala. ¡Wow! Qué orgullo sería que, mira, hay cosas que el dinero no compra. No compra. ¿Y saben qué es eso? Lo que nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos que demostrarle al mundo que esta cooperativa digital, la más grande del mundo, puede ayudar al mundo entero. Al mundo entero. ¿Ok? Nos vemos el próximo lunes, chicos, y durante la semana en las reuniones que tenemos. Gracias, Darío. Gracias, Graciela. Gracias a todos, amigos, compañeros de GDC. ¡Chao! Gracias. Genial. No, me encanta porque, fíjate, la gente está bien contenta de saber que es la figura más importante hoy por hoy para la cooperativa figura comercial. Y me parece excelente. Yo creo que la mayoría de los que están aquí son directores y yo, como lo digo, bien merecido, pero sobre todo, como dice Claudia, son los que están ahí al frente, todo lo que tú ya comentaste. Así que, ¡bravo! La verdad que va a ser una... Y esto nada más es una premisa, ¿no? de saber que los directores son los que van a tener ese beneficio, van a ser los embajadores, pero con un beneficio monetario, porque van a ser los que vendan de tanta membresía. Así que, excelente. Y bueno, todavía hay que platicar cómo va a ser eso, ¿no? Estén atentos a estas reuniones, estén atentos a asistir, pero sobre todo hay que traer personas. Fíjate, nada más algo que quiero comentar rápidamente, porque por ahí estaban preguntando que quieren referenciar a los directores. La figura de partner de ciudad sigue esa figura. Ejemplo, Angelita, Darío, Augusto, son los partners de ciudad. Ellos son con ellos, son los que deben de solicitar, yo en México, los que deben de solicitar sus licencias, ¿ok? Son con ellos, con todos los partners de ciudad, sigue igual, ellos son los que renuevan las licencias, ¿ok? Esa figura, esa figura sigue, esa figura sigue. Así que, para los que estaban preguntando por ahí, la figura sigue, así es Darío. María Elena, en Colón, así es, me van nombres, pero bueno. Súper importante, Graciela, y decir que esto es recién un comienzo, porque va a haber un montón, un montón de cosas nuevas que se van a ir viniendo a medida que vayan pasando los lunes y vayamos contando todas las novedades que vamos teniendo y que tecnología lo vaya haciendo, ¿no? Porque dependemos, como dijo Tighe, dependemos de tecnología, así que a medida que se vaya concretando lo vamos a ir informando. Eso es muy importante. Así que, pero súper contento, súper contento con todas estas novedades. Creo que queda acá también, en todos nosotros los que estamos acá, que estas reuniones de los lunes sean potenciadoras, informativas y que no seamos cien personas, que seamos quinientas, mil y que seamos muchas. Queda en nosotros, ¿no? A veces ponemos la responsabilidad en el otro, pero la responsabilidad es nuestra. Nosotros somos los responsables de que estas reuniones llegue la mayor cantidad de gente para enterarse de que se trata que desee para aprender, porque tenemos ahí lo que dijimos la semana pasada, Graciela, que es esos últimos quince minutos de esta reunión en donde vamos a capacitar a la gente cómo se completa la información de la oficina, cómo se completa el link de replicación y cómo se hacen las actividades. Es en esta reunión, en los últimos quince minutos, donde toda la gente puede informarse de esa parte que es la parte principal cuando uno ingresa a la cooperativa. A nosotros nos pasa mucho que el link de replicación hay que enseñarle a la gente a hacerlo. Bueno, acá en esta reunión los últimos quince minutos van a estar dedicados a enseñarle a toda la gente nueva y no tan nueva cómo se llena la información de la oficina y cómo se hacen las actividades. ¿Qué te parece? Buenísimo. Sí, así es. Bueno, pues nada más para despedirnos me gustaría, nos está haciendo el favor de colocar en la pantalla el calendario de las reuniones para que se sumen, para que como bien la inviten a más personas a beneficiarlos, a ayudarlos y a que como decía Chiguer que aprendan y que conozcan. Yo creo que el mejor lugar como dice Chiguer para comenzar tu mundo digital y poder sacarle beneficio es aquí en GBC. Entonces, eso está subiendo la imagen para que les pongamos el calendario de todos ese calendario está en las redes sociales, ahí está cargando, está en las redes sociales, llega por mail como un comunicado. Bueno, los lunes tenemos esta reunión hoy a las dieciocho horas está la academia para que ingresen y conozcan hay muchos videos que tienen ahí en ese canal. Mañana martes tenemos una presentación del programa comercial de directores a las nueve horas Miami. Bueno, yo creo que si lo están viendo ahí todos, ¿verdad? Y que les llega todos los sábados a primera hora, les llega el calendario. También tenemos estrategias comerciales con nuestra asesora Zoe que es a las diez horas Miami. Muy importante que todos los directores asistan ahí y esa presentación del programa comercial que es conocer y saber por qué estaría bueno que yo me sume a ese programa pero pues entrar a escuchar los beneficios con expertos oradores que nos platican las razones por las que tomar una licencia es los martes en la mañana y en la noche. Y los jueves tenemos cómo utilizar las plataformas de la unidad YTC y ahí también podemos traer así como los lunes traemos a las personas que conozcan sobre la cooperativa entonces ya los jueves les empezamos a dar como un pasito adelante decir ahora mira te voy a explicar ya que te sumaste ya que te registraste ya que entraste el lunes ahora ven el jueves porque te van a decir cómo utilizar las plataformas las plataformas que es de uso común para toda la cooperativa y los viernes bueno ya tenemos el viernes de YTC es una presentación para las personas que quieran tomar una licencia YTC terminar su negocio y una masterclass para los directores este es el calendario hay que asistir a las reuniones y hay que invitar a las personas bueno por mi parte sería todo yo no sé si tienes algo más que decir no agradecerle a todos los que participaron hoy a la buena convocatoria a recordarles que la semana que viene tenemos que ser muchos más que hoy a invitar que si cada uno de los 100 que tuvimos hoy acá la semana que viene trae un amigo un familiar una persona vamos a hacer 200 y así sucesivamente y vamos a poder llegar a llevarle este proyecto a todas las personas recordar simplemente Graciela que todos los que estamos acá somos los responsables de que este proyecto sea exitoso no hay nadie somos una cooperativa y no hay nadie que tenga más o menos responsabilidad cada uno de nosotros somos responsables de la misma manera en hacer este proyecto algo mundial como es hoy pero llegando a todo el mundo a todo a todo el mundo a cada espacio que nos falta debemos llegar así que nada más perfecto solo para responderle la pregunta a Herbert de que si la figura del presidente ya no existe así es David Herbert esa figura del presidente ya no existe ya desapareció bueno chicos pues por mi parte sería todo un fuerte abrazo Darío nos vemos un fuerte abrazo hasta el lunes nos vemos en la semana bye bye nos vemos éxito chao